Pero, um, seguidme y vamos a hablar. Me han robado mil y pico de euros. Si veis esto es cuando veáis a esas personas. No, no se acerquéis, vale. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya llegado la información. Por si, para que no caigas ahí, porque os van a dejar en la quiebra. Me ha quitado mil y pico, esos hijos de perra. No sé si podría hacer algo. Jodidamente jodido. Espero que os haya gustado el vídeo y que os ayude de algo. Y hasta la próxima, chavales. 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 Chavales.